¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a enseñar unos tips para que la base nunca se les vea acartonada y siempre se les vea perfecta. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Este video está inspirado en parte por ustedes que me lo pidieron y en parte por mi hermana que siempre me criticaba mi acabado de la base, hasta que descubrí que la clave para que la base quede divina es tener un buen cuidado previo de la piel. Así que hoy voy a estar probando estos productos de la marca Mary Kay que me mandaron de Alma Store porque son súper bonitas. Y voy a empezar con una limpieza. Ustedes utilicen los productos que ustedes tengan, pero es muy importante limpiar muy bien el rostro, quitar todo el resto de maquillaje que tengamos, que todo quede rechinante, rechinante. Y lo más importante es que al momento de secarse el rostro lo hagan a toquecitos para no lastimarse la piel ni crearse arruguitas prematuras, solo para que la toallita absorba el agua y ya está. Aquí me volví a poner agüita porque vamos a hacer una microdermoabrasión, lo que sería como exfoliarse pero más intensamente. Y yo estoy usando el cosito que vieron ahí anteriormente. No recuerdo cómo se llama, ya me estoy trabando. Lo que esto tiene son miles de pepitas diminutas que hacen que uno se pueda exfoliar el rostro con la puntita de los dedos. Entonces es clave un exfoliante para que ustedes quiten todas las capitas de piel muerta que tengan y quiten todas esas partecitas roñosas de la piel y así el maquillaje se vea súper lindo encima. Yo me enfoqué muchísimo en mi partecita de la nariz y en las mejillas porque ahí es donde tengo más seca la piel. Ahorita estoy poniendo un minimizador de poros que realmente no sé qué tanto me minimizó los poros. Yo creo que tendría que usarlo más seguido para saber, pero lo sentí súper rico en la piel en términos de hidratación más que todo. Y ahora sí, hablando de hidratación, voy con un hidratante que además tiene factor de protección 35 que eso es muy importante. O sea, ustedes no saben lo importante que es usar protector solar. Yo ya lo acabo de aprender. Ayer me dieron una lección muy grande al respecto y es demasiado, demasiado importante. Sobre todo si uno tiene como más de 20, o sea, en todas las edades, pero más de 20 hay que cuidarse la piel. Así que me apliqué eso en todo el rostro y dejé que se absorba para luego aplicar las cosas que son de maquillaje. Y solo con eso ya pueden ver la diferencia tan gigante que hay en mi piel de antes y después. Aquí les puse este primer, pero realmente a mí se me olvidó ponérmelo. No sé qué tenía en la cabeza, lo tenía ahí encima, pero me olvidé. Creo que me ganó la emoción de probar esta base, pero para que el maquillaje les quede más bonito, rellenen los poros con un primer que tenga rellenador de poros y lo aplican solamente en las partes que ustedes lo necesiten y listo. Ahora sí, para aplicar la base, tienen que aplicarla primero con una brochita o con los dedos y después hacer el acabado con la esponja. Eso lo que va a hacer es que todo el excedente que quede de la base lo retire la esponja y que ustedes estén utilizando realmente el producto necesario y nada más. Si ustedes utilizan más de base, o sea, como más producto, lo que va a hacer es como quedarse bien grueso en la piel. O sea, no sé, se va a ver feo, se va a ver pesado y eso es lo que va a empezar a hacer que la piel se vea pastosita. Entonces vamos a hacer siempre un acabado con esponja para retirar todo el excedente de producto. Si ustedes necesitan dar una segunda capa, la van a dar puntualmente en las áreas que necesiten y también van a difuminar con esponjita. Y lo mismo vamos a hacer con el corrector de ojeras. Aquí estoy usando una brochita, pero yo generalmente utilizo los dedos, solo que quería ensayar qué tal me iba con una brochita y decidí que me gustan más los dedos. Pero bueno, ahí les muestro. La idea es usar el producto necesario. Vuelvo y les repito, usar la mínima cantidad de productos, pero obviamente necesitamos que cumpla su función, que tape las ojeras y todo eso. Entonces, cuando ya vean que ya las tapó, no agreguen absolutamente nada más o retiren lo que ustedes piensen que está sobrando. Y ahora sí, el baking es el primer enemigo de una piel suave. Si ustedes quieren que una piel se vea acartonada, hagan baking, porque eso se ve súper pesado. Lo que vamos a hacer es sellar con una mínima cantidad de polvo, lo más poquitititito que ustedes puedan. Y yo soy muy culpable de echar demasiado polvo en la piel para matizar todas las bases. Y cuando hayan terminado su maquillaje, es súper importante que usen un fijador de maquillaje. Eso lo que va a hacer es diluir las partículas polvorositas y no se va a ver un acabado acartonado, sino un acabado lo más suavecito posible. Y aquí les estoy haciendo un súper hiper mega acercamiento y pueden ver que no se ve acartonado en ningún lado. La piel se ve súper bonita, se ve hermosísima, no se ve como efecto polvo ni nada por el estilo. Y bueno mis amores, recuerden que todos los productos que usé los pueden encontrar en Alma Store, en Instagram. Y recuerden también que en Instagram tenemos un sorteo que está vigente hasta el 31 de octubre, que no se lo pueden perder. Les voy a dejar el link en la cajita de información, va a aparecer de primero. Y también les voy a dejar el link para que vayan a visitar Alma Store por allá. Y vean y chismoseen absolutamente todo lo que ellos tienen. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!